Mis clases, mi muñequita, me traes en los ojos Quiero entregarte a ti, mi amor sincero, ya me muero por ti Dime que me quieres como yo aquí No viajes a sufrir, no puedo vivir así Eres para mí, mi lindo tesoro Dime que me quieres como yo aquí No viajes a sufrir, no puedo vivir así Eres para mí, mi lindo tesoro Quiero tenerte en mis brazos, mi muñequita, me traes en los ojos Quiero tenerte en mis brazos, mi muñequita, me traes en los ojos Quiero entregarte a ti, mi amor sincero, ya me muero por ti Dime que me quieres como yo aquí No viajes a sufrir, no puedo vivir así Eres para mí, mi lindo tesoro Vuelvo a sufrir, no puedo vivir así Vuelvo a sufrir, no puedo vivir así Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y que eres todo a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes con dos heridas No me vengas a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero, pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mis recuerdos Y aunque he pasado yo te quiero, pero hoy no puedo, no viviré aquí ya No me vengas a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y yo no puedo, no viviré aquí ya No me vengas a decir que no te quiero, no me vengas a decir que no te quiero No me vengas te quiero, pues que no te quiero, pues que no te quiero, pues que no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!